Duque, amigo, 11.45 minutos de la mañana a esta hora vamos a establecer un comunicación, contacto vía en vivo y directo con el Fiscal General de la República, Tarek William Sá. A esta hora, como siempre, como es costumbre, tiene información que ofrecernos a esta hora. Muy buen día, Fiscal. Adelante, lo escuchamos. Venezuela, el día de hoy el Ministerio Público quiere transmitir a la Comunidad Nacional una nueva manera que recurrentemente está apareciendo en la sociedad venezolana de ciberdelincuencia, cada día más cotidiana o rutinaria, y debemos atacarla de manera total, como es la de usar redes sociales, particularmente Instagram y Facebook, para, como modalidad delictiva, y utilizando, repito, la masificación de estas redes sociales y la digitalización de nuestra actividad social, cometer actos de estafa, de fraude bancario, etc., en contra de familias venezolanas. La modalidad de robo de identidades en Internet para realizar estas estafas ha llevado a que este Ministerio Público, y como lo voy a detallar posteriormente, haya aprendido a más de un centenar de personas que están judicializadas, privadas de libertad, y al mismo tiempo identificado bandas que van organizándose y desplazándose a lo largo y ancho del país para cometer estos hechos. Estos grupos criminales dedicados a estos delitos utilizan la técnica del phishing, una derivación de la palabra inglesa que significa pesca, y hacen alusión al intento de hacer que los usuarios muerdan el anzuelo y entreguen, de esta manera, información personal, números telefónicos, correos, cuentas bancarias, etc. La práctica más común de estos delincuentes es solicitar a través, repito, de correo electrónico a la víctima que ingrese a un link anexo que lleva a una página que falsifica la imagen de una página a la que la víctima tiene acceso, por ejemplo, un banco. En esta página falsificada le inducen a colocar sus datos y claves personales, por ejemplo, correo electrónico, los cuales son robados posteriormente. Así los delincuentes pueden acceder al correo de la víctima y a través de ese correo acceden a sus cuentas en redes sociales, de esta manera pueden suplantar la identidad de esta persona para estafar a sus contactos. Un ejemplo clásico, revelador, voy a mostrar fotos, whatsapp, etc. Es este que ocurrió en el estado de Anzuategui. Para proteger a la víctima, no voy a dar el nombre, obviamente, la víctima recibe un mensaje de una amiga de su infancia que la saluda y le pedía que le enviara su número de teléfono, ya que había perdido su agenda. Obviamente, cuando hace esto, a lo que estoy haciendo referencia, lo hace por un mensaje conocido como DM, vía Instagram. Luego la contacta por whatsapp, cuando esta le da su número telefónico, y tras saludarla, conseguir su confianza, le pregunta si conocía a alguien que compraba dólares, porque tiene una urgencia para cambiarlos. La víctima hace contacto con un amigo para que cambie y realice la transacción, tras lo cual, al no recibir los dólares, consigue contactar a su amiga y ella le cuenta que le hackearon la cuenta de Instagram y que la estaban usando para realizar este tipo de estafas. Tras poner la denuncia, se logra dar con los estafadores en el estado Zulia, así como las personas que prestaron sus cuentas bancarias, para recibir el dinero. Estamos hablando de los detenidos Geraldine Pirela, Santos Villegas, Génice Salazar. Pero, si ustedes me permiten, yo muy rápidamente voy a mostrarles gráficamente la manera como actúan estos delincuentes, porque no es este caso. En todo el territorio nacional, repito, lo hemos visto ocurrir de manera cotidiana. Como podrán observar acá, ¿verdad? Aquí estoy mostrando, cuando comienzan a chatear vía WhatsApp a estas personas, la identidad que fue usurpada es la de Bajir Jonsani. La persona que suplanta la identidad de Bajir Jonsani, ¿verdad? Luego que le escribe por DM a la víctima y accede a su WhatsApp, le dice, hola, la persona le responde, ¿quién es? Ella le dice, Bajir, hola, ¿cómo estás? Aquí todo bien. Y ahí, luego de saludarse, le dice que necesitaba, por casualidad, quién compraba dólares o si ella compraba. Allí le dice que tiene un amigo que lo hace. Qué bueno, tengo, y revela una cifra altísima en dólares para supuestamente venderlos. Y la contacta y le dice dónde se encuentra físicamente. Vean, para ser creíble, la, la, vamos a decir así, lo que ella está ofreciendo, le muestra varios fajos de billetes en dólares y se la envía por una fotografía, un capture. Luego la persona le dice que es mejor que se lo envíe por CELE porque necesita el dinero rápido. Le repite, es todo, más rápido, envíamelo por CELE. Entonces, la persona le dice, deja ver cuánto están pagando. Yo te averiguo lo que él necesita. Y le dice, ¿cuánto quieres tú de precio? Ella le dice, la persona delincuente que suplanta la entidad, le dice todos los detalles, digamos, de las cifras, bastante altas, por cierto. Y luego le refiere, pásame la cuenta. Y aquí es donde ven ustedes, le pasa la cuenta, el número donde le van a transferir en Bolívares una alta suma, varias transacciones en Bolívares, a una cuenta a nombre de Geraldine Pirela. y le da a la agencia del banco para ello. Posteriormente, fíjense, son tan histriónicos que la delincuente le dice, no me robará tu amigo, es de confianza tuya, espero que no me estafe. O sea, la estafadora le dice eso a la víctima. Y esta le responde que no, que confíe, etcétera, etcétera. Y así le hizo la transferencia, le pasó el correo, aquí le coloca un correo, a nombre de Daniela Calabria, Daniela Calabria, hotmail.com, y luego que hace todo esto, se confirma el envío. Se confirma el envío con un capture, se lo envía la víctima, y posteriormente le manda las fotos de las transferencias. Todo esto por WhatsApp. Aquí están las fotos de las transferencias bancarias que le hizo. Y obviamente, pues, el resultado fue, lamentablemente, para las personas estar privadas de libertad. En este caso, actúa el Dijecín, en el estado Anzuategui. Se logró, obviamente, recuperar el dinero. Las personas, vean ustedes, que previamente le suplantaron la identidad, agarró y, obviamente, enterada del hecho, alertó a todos sus, vamos a decir, contactos. Alerta, no estoy vendiendo ni comprando nada, y menos he cambiado dólares, porque, obviamente, la persona a la que le suplantan la identidad corre el peligro de que, finalmente, puedan pensar que es ella la que está estafando. En este sentido, este caso es muy emblemático, que se fue repitiendo. Digamos, este no es el único caso. Se fue repitiendo en otro que voy a detallar muy rápidamente. Por ejemplo, un segundo caso, una banda delictiva liderada por Ciudadanos, Breckley Valera, quien, conjuntamente con siete personas más, conformaron una red criminal que operaba en nuestro país con enlaces en el territorio colombiano. Para que tengamos una idea que es un delito transnacional. Inclusive, en otra trama, voy a mencionar, el jefe de otra banda operaba desde Perú. Desde Colombia, poseen herramientas para el envío de mensajes de difusión masiva y phishing, que ya explicamos anteriormente. Como resultado de la presión de estos ciudadanos, se pudo verificar que en sus teléfonos más de 3.000 correos electrónicos vulnerados en territorio venezolano. Imagínense. Solamente esta banda, más de 3.000 correos electrónicos vulnerados, con sus claves de acceso y direcciones IP, a través de los cuales ofrecían a sus víctimas divisas que luego no entregaban. Similar a lo que mostré en fotografía. El Ministerio Público, de manera coordinada con funcionarios del 6 CPC, lograron la ubicación y aprehensión de los ciudadanos en los estados Miranda, Zulia y Trujillo. A saber, Breckley Valera, líder de la banda. José Núñez, Josefina Maldonado, Sabino Torres, Winston Cerrudo, María Alejandra Trejo, Ricardo Rivas y Vanessa Méndez. Quienes fueron presentados en los tribunales por la presunta comisión de los delitos de acceso indebido, contemplado en la ley contra delitos informáticos, estafa y asociación para delinquidos. Un tercer caso, se pudo establecer que una banda denominada los Hacking de Tierra Negra, repito, los Hacking de Tierra Negra, utilizaba las cuentas de WhatsApp de otras personas para ofrecer divisas que luego no eran entregadas. Las investigaciones determinaron la participación de hasta 43 personas en esta banda a quienes se les solicitó órdenes de aprehensión las cuales se materializaron 10. Los detenidos fueron presentados en el Estado Zulia por los delitos de acceso indebido, objeción indebida de bienes o servicios, manejo fraudulento de tarjeta, inteligente, instrumentos analógicos, oferta engañosa y asociación. Como se puede observar, todos los casos se asemejan, utilizan el virus que introducen en la computadora, les permiten robar direcciones de correo electrónico, contraseña, direcciones IP, contactos telefónicos, datos de instrumentos bancarios, información personal, cosas muy graves, obviamente datos familiares, esto pudiera incluso derivar en delitos conexos como el de secuestro, que luego es utilizado para cometer los delitos. La cantidad de casos a partir del 2018 se ingresaron en el Ministerio Público 807 denuncias de acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos, mientras que en el año 2019, vean esto, aumentó la cifra a 1.156, lo que implica un ascenso de casi la mitad, el 43% de esta modalidad de delito. Por estos delitos fueron acusados 43 personas en el 2018 y 79 en el 2019. Se trata un delito de muy difícil persecución porque es lo que es primordial, obviamente, aquí es la prevención y la denuncia inmediata. recomendamos ya para terminar no hacer transacciones a ciega, siempre confirme con una llamada telefónica que la persona que le está ofreciendo un bien está del otro lado del teléfono y es la identidad real de quien se dice ser su amigo, etc. Se recibe un correo electrónico que le pide información prevencional o financiera no responda. Si el mensaje lo invita a acceder a un sitio web a través de un enlace incluido en su contenido no lo haga. No envíe información personal usando mensajes de correo electrónico, evite acceder a cuentas personales desde lugares públicos como Cybercafé, no descargue ni abra archivos de fuentes no confiables. Y obviamente pues el uso de las redes sociales sean Instagram, Facebook o Twitter darle un uso que signifique obviamente para lo cual están estas redes y no para estar dando información privada que involucre secretos de este tipo o que puedan colocar en riesgo a sus familiares. Muchas gracias.